Abre la puerta, veo que ahí estás, oír no servirá de nada Ningún abre la puerta, veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde Vivo en la ventana, ya te harás con mi mirada Ojos aterrados, más cerca quiero mirar vos Y cuando voy entrando, empieza a correr, juguemos que voy a llamar Y cuando voy entrando, que te escoges, será muy divertido allá Que vuelvo en tus manos, hay con él en cada cuarto Y cuando voy entrando, voy por ti a esconderte Corre, voy por ti a esconderte Corre, voy por ti a esconderte Corre, voy por ti a esconderte Pronto, frente a tu puerta, ya te encontré Y voy a entrar aunque no quieras Tonto, dentro de tu cuarto, pronto viajaré El juego casi ha terminado, bajo de tu cama Ahogando, que tú me estás ganando Y olvidando, que ahora buscaré de donde Tindo, te encontrado Tindo, allá me has estado Adoración Tindo, ya que te encontrado Adoración Tindo, como he cantado Adoración Tindo, es hora de fallar Tindo, el juego ya acabó Ya no hay nadie Tindo, este es el adiós Tindo, ya hay nadie Têm, ya hay nadie Tenden, ya hay nadie Tienenohisi Tеля en tierra And you can go I will catch you before you know Are you afraid of the dark? Are you scared? You are me I am you I am afraid of the dark? 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 Are you scared? I am afraid of the dark? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!